Resumen informativo, Net Noticias. ¿Qué tal? Bienvenido a esta cápsula informativa. Problemática en el IMSS por falta de médicos ya se solucionó. Así lo dice el presidente municipal Enrique Serrano Escobar, que dio a conocer que la problemática de la falta de médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ya está solucionado. El presidente expresó que muchos especialistas regresaron a la ciudad, ya que varios huyeron debido a la violencia que prevaleció en años anteriores. La seguridad en Juárez se está recuperando, por lo que los médicos están retornando, agregó el presidente. Argumentó que por el momento no existe falta de personal en las instituciones médicas. ¿Podría Congreso modificar inicio del sistema oral de Chihuahua? Es lo que dice el Tribunal Superior. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, José Miguel Salsido Romero, expresó que durante el periodo extraordinario de sesiones que se realizará este lunes 21 de septiembre, se espera una resolución en cuanto al inicio del sistema oral en Chihuahua y esto dado a la conclusión de la Ciudad Judicial. En este sentido, dijo que la nueva sede del Poder Judicial aún no está lista en su totalidad. Sin embargo, dentro del transitorio que contempla el cambio de ubicación y la entrada en vigor del nuevo sistema, se estipula la instalación parcial del mismo, de acuerdo con la impartición y atención de justicia por materias. En otro tema, restos de mexicanos en Egipto llegarían esta semana. Así lo dice Ruiz Maciú. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, indicó que los cuerpos de los ocho mexicanos fallecidos en Egipto podrían llegar esta semana a México. En la entrevista dio a conocer que es muy probable que el próximo miércoles lleguen los restos de los conacionales que perdieron la vida en un ataque de las Fuerzas Armadas Egipcias. Y el Papa Francisco recorre en el Papamóvil las calles de Holguín. El Papa Francisco aterrizó hoy en Holguín, la tercera ciudad cubana en importancia, para una visita de apenas unas horas e inmediatamente tomó contacto con la población local gracias a un largo recorrido en el Papamóvil. Poco antes de las 9.30 horas, el avión de la compañía italiana que transportaba al líder católico y su comitiva aterrizó en el aeropuerto internacional Frank Pais, donde fue recibido por el arzobispo local Emilio Aranguren, algunas autoridades civiles y un grupo de fieles. Inmediatamente abordó un vehículo cerrado que lo acercó hasta las puertas de la ciudad, donde cambió por el Papamóvil blanco descapotado, en el cual recorrió las calles hasta llegar a la Plaza de la Revolución. Hasta aquí con la información. Muchas gracias. Continúa con nosotros. Net Noticias.